Bendiciones, les saluda el pastor William Flores para traer una palabra, una reflexión. Hay un texto que esta mañana estaba leyendo y está en el Salmo 119, en el verso 80. El salmista dice esta expresión, Cuando uno ve la vida de David y analiza lo que él hizo delante de Dios, desde una perspectiva humana, David no fue íntegro, cometió muchos errores, algunos pecados. Sin embargo, David dice en la Escritura que era considerado de un corazón íntegro delante de Dios. La pregunta es, ¿cómo tú logras tener un corazón íntegro delante de Dios? Porque es posible que las personas se esfuercen por tener un corazón íntegro delante de la gente. Pero la pregunta es, ¿es íntegro delante de Dios? Y justamente David dice, Señor, yo quiero que tú me ayudes a tener un corazón íntegro en tus estatutos. Los estatutos son los planes de Dios, es la voluntad de Dios. Y justamente David cuida que su corazón sea íntegro en los planes de Dios, en los proyectos de Dios. Saúl vino, perdón, Saúl, bien digo, fue un hombre que aparentemente fue íntegro delante de la gente. Pero no fue íntegro delante de Dios. Porque en su corazón había rebelión. Y se notó en un momento, cuando él ofreció el sacrificio que no debía ofrecer. Y quiso ser el sacerdote que Dios no lo había llamado a ejercer. Él era rey. Y por ese acto de haber hecho lo que Dios no le mandó a hacer, fue desechado por Dios, se le quitó el reino. Y se le consideró que había hecho algo locamente. Porque la intención de Dios es que cada uno de nosotros, aún en medio de nuestras imperfecciones, caminemos bajo los estatutos y los planes y propósitos perfectos de Dios. Dios escogió hombres común y corriente. Abraham no es un hombre mejor que nosotros. Abraham tuvo dudas y siendo el padre de la fe. Ya conocemos la historia de él. Fue a Egipto cuando Dios le dijo que no fuera. Mintió poniendo a su esposa como hermana. Si vemos la historia de Jonás. Jonás era un profeta que fue al sentido contrario donde Dios lo había enviado. Sin embargo, Dios lo trajo de regreso al lugar donde Dios lo tenía designado. El lugar de su asignación que era Nínive. Por lo tanto, cuando vemos la historia de los hombres de Dios, debemos preguntarnos. ¿Yo soy íntegro de acuerdo a los ojos de los hombres? ¿O soy íntegro de acuerdo al corazón de Dios? Ahora, con esto quiero aclarar. No estoy diciendo que hay licencia para pecar. No. Dios es un Dios que busca la santidad. Y la santidad que él busca no es la santidad que nosotros producimos por nuestros esfuerzos. Es la santidad que produce el Espíritu Santo en nosotros. Porque el Espíritu Santo nos santifica. Es la obra del Espíritu en nosotros. Por lo tanto, el poder del Espíritu Santo, la persona del Espíritu Santo, va a producir lo que Dios espera de nosotros. Nosotros somos, como dice Isaías, somos como trapos de inmundicia. Lo que somos, lo somos por Dios. Somos justos, justificados por la justicia que vino a través de Cristo, por el derramamiento de su sangre, la cruz del Calvario. Nuestra santidad es el fruto y producto de la obra del Espíritu Santo en nosotros. Entonces, ¿qué integridad podríamos producir nosotros a la vista de los hombres si no es a través del Espíritu Santo y la obra de Cristo? Por eso, procuremos. La Biblia dice algo muy interesante. Justamente, justamente en el Salmo 19.13, el salmista David dice Detén a sí mismo a tu siervo de la soberbia, que no se enseñoree de mí. La soberbia, por supuesto. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Lo que está diciendo el salmista, lo que rompe mi integridad es la rebelión. Lo que rompe mi integridad delante de Dios es la soberbia. Por eso él le dice al Señor, quita de mí la soberbia, que la soberbia no se enseñoree de mí, para que yo pueda ser íntegro. La integridad tiene que ver con lo que Dios va a hacer con nosotros. Y aún en medio de nuestras imperfecciones, Dios nos va a perfeccionar, porque Dios no busca gente perfecta para usar. Dios perfecciona a los que Él ha llamado para usar. Por lo tanto, tú, yo y todo aquel que es humilde delante de Dios, califica. Debemos mantenernos fuera de toda soberbia, de toda rebelión, a los planes, propósitos y estatutos de Dios. En el huerto de Edén, Dios vio a Adán. Adán no había pecado. Todavía el pecado no había sido introducido en el huerto de Edén. Y cuando Dios ve a Adán, Dios dice, Adán no es bueno. Y no es porque había pecado. No, no, es que Adán no está en mi estatuto, no está en mi plan, no está en mi proyecto. Y aunque esté en el huerto de Edén y aún no haya pecado, no es bueno. Le haré la ayuda idónea para que cumpla su propósito. Y entonces Adán sería bueno. Eso quiere decir que aún el Hijo de Dios, cuando fue llamado bueno, que podría ser un sinónimo de íntegro. Cuando vino el joven a decirle, maestro bueno, Jesús le dijo, no me llames bueno. No me llames bueno porque todavía no lo soy. No hay nadie bueno debajo del sol. Solo mi Padre que está en los cielos. Seré bueno cuando cumpla mi propósito, cuando cumpla el plan que Dios me mandó a hacer en la tierra. Porque Él debía venir a morir en la cruz como el grano de trigo, ser puesto en la tierra y morir para llevar mucho fruto. Jesús fue bueno después que murió en la cruz. Por eso Él presentó la ofrenda delante del Padre. Cuando las mujeres vinieron a la tumba, recién Él había resucitado. Le dijo, no me toquen, necesito ir a mi Padre. Y luego regresaré. Y Él fue al Padre, presentó la ofrenda. Y entonces fue calificado de bueno, de íntegro. La integridad tiene que ver con la obediencia, la sumisión que yo tengo a los propósitos de Dios. Porque si tuviéramos que ver la integridad con lo que los hombres piensan, realmente no calificamos. Somos, como dice el apóstol Pablo, gente que cargamos el muerto. Miserable de mí, que me ayudará a deshacerme de este cuerpo de muerte que era el pecado que habitaba en sus miembros. Dice, este pecado habita en mis miembros. Lo que yo quiero hacer de bueno, de íntegro, no lo logro hacer. Y lo malo que yo no quiero hacer, termino haciendo. Miserable de mí. ¿Quién me va a ayudar a huir de este cuerpo de muerte? ¿Quién me va a ayudar a ser íntegro? Solamente Dios. Solamente la obra de la cruz y la obra del Espíritu Santo. Por eso, nunca critiquemos a nuestro hermano. No calificamos para criticar a nadie. Porque lo que somos, lo somos por la gracia y la misericordia de Dios. ¿Cómo podríamos criticar a nuestro hermano? ¿Sería totalmente fuera de lugar que yo critique a alguien cuando lucho por la misma lucha de mi hermano? Es mejor orar por nuestros hermanos para que el Espíritu Santo, la obra de la cruz, opere en ellos. Y seamos íntegro en cumplir los propósitos de Dios, los planes de Dios, los estatutos de Dios. Como dice David, un hombre conforme al corazón de Dios. Así que que Dios te bendiga. Creo que esta es la palabra. Seguramente tú la puedes leer y sacarle mucho más que yo. Es una simple reflexión que Dios puso en mi corazón. Te bendigo en el nombre del Señor. Y te animo a seguir haciendo los planes de Dios. Aunque el enemigo trate de desvalorizarte, no lo aceptes. Porque delante de Dios tú eres único, tienes talento, eres creativo y tienes el ADN de Dios en tu vida. Que vino a través de la naturaleza de Cristo que muere en ti. Te bendigo. Que Dios te bendiga. Bendiciones. Bendiciones.